Hey que de nuevo chicos que un nuevo video de NateGTR y estamos aquí en un nuevo video de pokemon go y en este vídeo vamos a hablar sobre qué está pasando con el team go rocket por qué desapareció por qué no ha vuelto todas esas preguntas y dudas las resolveremos en este vídeo así que dentro vídeo bueno chicos como muchos habrán podido notar el team go rocket no ha aparecido durante varios días no sé exactamente la fecha en el que dejó de aparecer en el juego lo que diciendo las poquiparadas oscuras perdón las poquiparadas controladas por el team go rocket y lo que diciendo los globos los reclutas y lo que diciendo los líderes del team go rocket pues no han aparecido por ningún lado esto más que nada se debe a que pues por unos bugs por unas fallas y unos errores que habían estado causando problemas a los jugadores que se encontraban con el team go rocket así que lo que hizo nantic fue deshabilitar al team go rocket en lo que están solucionando estos problemas más que nada son dos bugs principales no sé si haya más o menos pero dos que están confirmados son de que al momento de que es un entrenador se encontraba con un miembro del team go rocket causó un error al combatir con ellos el juego se quedaba congelado y pues ya no había nada no se puede hacer nada más que cerrar la aplicación y volver a entrar para que se desbloqueará el juego el otro problema chicos era de que cuando uno vencía a algún entrenador perdón algún recluta del team go rocket no aparecían los shinies simplemente aparecían los pokémons oscuros pero no estaban apareciendo los pokémons oscuros shinies así que para las personas que estaban tratando de farmear pokémons oscuros shinies pues no iban a poder conseguirlo porque no estaban apareciendo por más intentos que estuviera uno haciendo durante todo el día durante todo el tiempo que apareció el team go rocket y en porque paradas ni en globos ni en líderes no aparecían shinies no están están como que desactivados cuando ni anti se supone que lo tenía activado no sé si me explique ahí estaba el error el problema de que ni antes tenía activados pero no estaban apareciendo porque no había reportes de que a la gente no les aparecían los los pokémons oscuros ni anti el día 9 de abril publicó un comunicado en su twitter oficial del problema hablando mejor dicho del problema y dice así entrenadores mientras investigamos los errores asociados con los encuentros del team go rocket no estarán disponibles temporalmente actualizaremos aquí con más información nos disculpamos por cualquier inconveniente así que chicos este problema pues imagino que es algo lo que viene siendo algo así como que más que nada interno a algo del código imagino yo quiero pensar y pues nada no podemos es nada más que esperar hasta que lancen un comunicado hablando sobre cuándo va a volver y si ya se resuelve el problema hasta que en el twitter oficial de neantic support no diga nada pues nosotros nos podríamos dar más más información pero tengo una teoría dos teorías mejor dicho la primera es la más probable de que ya lo arreglaron y simplemente están esperando la próxima actualización del juego para poder regresar al team go rocket con los globos y las porque paradas y ya los signes disponibles en su versión oscura la otra hipótesis que tengo la otra teoría mejor dicho que tengo es de que están aparte que lo arreglaron puede que estén aprovechando este tiempo esperando a la próxima actualización a que salga para agregar mejorar algunas funciones del team go rocket y a lo mejor tocando un que otro books que tengan como por ejemplo uno de los books más notables que no sé si la mayoría de la gente ya lo sepa es de que cuando lanzan los ataques y vencen a un pokemon rival del enemigo este cuando lanzan el segundo pokemon el team go rocket tienes la posibilidad de atacarlo antes de que aparezca y ir cargando este es un problema no estoy seguro si esté en general en todo el pvp o simplemente con el team go rocket pero eso es otro así son como detallitos que tiene el equipo de team go rocket y quiero pensar que los están arreglando y esperemos que cuando regresen pues ni antic piense nosotros en los jugadores en sus usuarios y agreguen a algún mini evento relacionado con el team go rocket como debut de después de pues como un debut de que están regresando para poder nosotros sentimos como de que o sea de que mantenernos contentos y felices no estaría malo sea que regresar con un evento con una funcionalidad tal vez nueva quizás esperemos todo esto son así como ideas este son este no es nada confirmado pero sí así que chicos nada más pues esperar esperar que ni antic support diga algo esperar la siguiente actualización a ver si ya tenemos al team go rocket de vuelta y sin nada más que decir chicos yo soy neta gtr y nos vemos en un próximo vídeo chao y 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